Si Habermas entiende que la tarea de la filosofía es la de suministrar un elemento de aglutinación social que reemplace a las creencias religiosas y coincide con los marxistas en que el verdadero significado de una concepción filosófica consiste en sus implicaciones políticas, Rorty sostiene que no hay un orden natural de justificación de las creencias o de los deseos, por lo que la filosofía nada tiene que decir sobre ello. Y propone cuidar de la libertad política que ya la verdad y el bien cuidarán de sí mismos. Y la idea de que las sociedades liberales se mantienen unidas gracias a creencias filosóficas le parece ridícula. Lo que mantiene la cohesión social son los léxicos comunes y las esperanzas comunes, pues la principal función de los léxicos es la de narrar historias acerca de los resultados futuros que compensarán los sacrificios presentes. El ironista entiende la solidaridad humana no como algo que dependa de la participación en una verdad común o en una meta común, sino que es cuestión de compartir una esperanza común, la esperanza de que el mundo de uno no será destruido. Porque el dolor no es algo lingüístico, sino el vínculo que a los seres humanos nos liga con los animales que no emplean el lenguaje. Las víctimas de la crueldad no tienen algo semejante a un lenguaje, como no lo tuvieron los judíos masacrados por los nazis. No hay nada parecido a la voz de las víctimas o la voz del oprimido y esa condición solo puede ser redimida por el relato de otros. Es el novelista, el poeta y el periodista, el historiador, en fin, el que recoge, narra y comunica ese sufrimiento. Y si en el seno de una cultura metafísica liberal, las disciplinas a las que se encargó el trabajo de penetrar más allá de las apariencias privadas para alcanzar la realidad común, general, única, sea la teología, la ciencia, la filosofía, en el seno de una cultura ironista, son las disciplinas que se especializan en la descripción de lo privado, la novela y las obras de etnografía.